Y siguen con lo mismo, pero yo no sé, no sé quién empezó, eso no sé. Creo que para algunos es sobre barro, para las artesanas, o este laboral. Este trabajo es muy bueno, ¿por qué? Porque nosotros lo mantenemos con este trabajo. Nosotros comimos con esto, los vestimos con esto, porque nosotros somos, hay varias gente que somos personas solas. No tenemos marido, pero salimos adelante con este trabajo. Para ellas es fácil, para nosotros es un verdadero reto. A ver, ¿qué está haciendo usted? Dígueme conmigo, no te notas, cacharrito. Con paciencia, van dando forma a un producto que ya...